Alejandro Castro Flores salió el miércoles hacia las 9 y media de la casa de la finca de sus padres a trabajar en los potreros como de costumbre en la vereda del sur del municipio del Carmen. Luego se escuchó un disparo de escopeta, pero nadie supuso nada raro por la costumbre de los labriegos de salir a actividades de cacería. Pero la inquietud llegó hacia el mediodía cuando el joven de 17 años de edad no llegó a almorzar, por lo que alguien decidió salir a buscarlo, hallándolo sin vida y con un impacto en su cuerpo producido con escopeta. El cuerpo de Alejandro Castro Flores fue recogido y trasladado hasta Medicina Legal de Ocaña, donde los familiares denunciaron el caso ante la Fiscalía. Los allegados de la víctima desconocen qué pudo haber pasado.